La provincia para Mendoza es que la provincia ha logrado un principio de acuerdo con sus acreedores en lo que tiene que ver con la deuda externa. Vamos a tomar contacto con Julián Cháver que está con una de las personas más importantes en esta jornada en cuanto a este anuncio. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juli. Noelia Tano, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, lo decían bien, una deuda en dólares de la provincia con una renegociación que es una buena noticia para la provincia que además lo que tenía que pagar ahora lo patea para después. Les va a aparecer una negociación parecida a la que hizo el gobierno nacional y justamente por ahí va el tema porque este problema económico que vive la Argentina evidentemente también lo vive Mendoza. Vamos a hablar con el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri. Temas que nos cuestan absolutamente, pero lo decíamos en la previa. Explicarle a la gente de dónde viene esta deuda y qué significa esta renegociación. Buenas noches, Lisandro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, esta es una deuda que se incurre en el año 2016, es una deuda que obviamente apostó a fondos, digamos, no sé si recuerdan la historia de nuestra provincia, la situación de sucesivos déficits que habíamos afrontado hasta el año 2015 y bueno, esto es esa deuda, ¿no? Pago de proveedores, una gran cantidad de problemas que afrontaba la provincia en esos momentos. ¿Por qué en dólares? Porque la gente que prestó la plata la presta en dólares y pide que la devuelvan en dólares. Sí, exacto. En esos momentos había posibilidad de tomar deuda en dólares, después nosotros optamos por pesificar mucho la deuda de la provincia y de hecho otras emisiones, después en el año 2017 salimos en pesos. Pero básicamente, lo decías bien, Julián, similitudes con el proceso nacional, ¿no? Un momento muy complicado del mundo, claro, pero de nuestro país, problemas financieros, dificultades que ya veíamos antes del COVID, de la necesidad de salir a refinanciar estas deudas. Y bueno, lo que logramos es, lo explicábamos hoy, me pedías hacerlo fácil, aplanar la curva, ¿no? Descomprimir los pagos en los próximos años y trasladarlo más adelante. Ganamos más de un 100%, más que duplicamos la duración. Esta deuda había que pagarla en el año 22, 23, 24, bueno, la vamos a pagar entre el 23 y el 29, había que pagar algo más de 8% de interés, 8.375 para ser exactos, y vamos a pagar nada al principio, 2%, 4%, 5.75, estoy redondeando algunos números, pero básicamente vamos a pagar promedio un 5%, esto implica una quita del 40% de los intereses que tiene que pagar la provincia. 80 millones de dólares, que es una enormidad de plata. 80 millones de dólares, y sobre todo se descomprime mucho, digamos, algo que era muy grande al principio, se achata y nos deja algo que no vamos a depender tanto del mercado para poder honrar esta deuda. Así que bueno, hoy lo que logramos es un acuerdo con un grupo grande, perdón, con tres fondos de inversión, que tenían una posición más dura, nosotros ya teníamos un 67% de aceptación, necesitamos superar el 75%, con el acuerdo alcanzado hoy con los bonistas, ese 75% se supera claramente, vamos a superar el 90% de aceptación, y lo que resta ahora es ejecutarlo, nos queda mucho trabajo por delante, trabajo interno, trabajo con autorizaciones, nosotros esto lo hemos trabajado en todo sentido, de hecho hemos transmitido hasta el agradecimiento a la unidad, es difícil el nombre, pero una unidad que se creó a nivel nacional para la renegociación sustentable de las deudas provinciales, con su titular Rafael Brigo, y hemos trabajando, coordinado tiempos y coordinado características de los bonos, porque es un proceso que están llevando adelante muchas provincias, y bueno, hay que trabajarlo en un sentido integral. Hemos hablado mucho, estamos hablando mucho todos estos días, estas semanas, de salud y de la posibilidad de una fase 1, de más restricciones, lo dijo el gobernador, y cada vez que hacemos notas con vos nos decís lo importante que es que la provincia no frene este camino de, ni siquiera es de crecimiento, pero sí de movimiento económico, porque puede ser muy, muy grave salir de eso. Entiendo que obviamente salud no es tu tema, pero que sí, cuando ustedes pueden hablar con el gobernador, dicen lo que está abierto tiene que permanecer abierto. Bueno, obviamente cada uno da su punto de vista en el gabinete y nosotros, bueno, con una visión de lo que significa en lo económico. Luego están todas las posiciones de, digamos, todo lo que es lo sanitario, y el gran desafío es lograr un equilibrio y, bueno, muchas veces, digamos, creo que siempre lo, así lo hemos considerado, me meto un poco en lo sanitario, pero la actividad económica con los cuidados, con los protocolos, no hemos tenido, los focos más complejos no han surgido por ahí, sino más bien en lo social, de ahí las medidas de este fin de semana. Y sí, el gran desafío es no tener lo que llamamos daños estructurales, porque la situación de este año es muy compleja, hay una caída del, se está hablando hoy a nivel nacional, el presupuesto nacional del 12% del producto de nuestro país. Y bueno, el desafío, si se recupera rápido, a qué velocidad, si se hace una B, una W, una raíz cuadrada, eso que tanto se ha hablado, depende mucho de que no haya daño estructural, ¿no? Y esto, a veces uno lo habla frío de los números, pero hay que contemplar lo que hay del otro lado, de un negocio que cierra y no vuelve a abrir, ¿no? Ahí hay trabajo, ahí hay negocios de muchas generaciones, la verdad que es muy complejo la situación en que nos pone esta pandemia y donde hay que salir, obviamente, con lo sanitario, pero también lo económico es un componente importante de encontrar una solución integral a los problemas. Gracias, Lisandro. Muchísimas gracias a ustedes. Lisandro Nier, ministro de Finanzas de Hacienda y Finanzas, bueno, una deuda renegociada, buenas noticias para la provincia y la apuesta que nos decía también el gobernador, que lo que abrió no cierre, cuidarnos, no volver atrás en lo económico, porque si no el golpe puede ser muchísimo más fuerte, sin descuidar la situación de los hospitales, un equilibrio absolutamente delicado que uno, evidentemente, se pone en el lugar de los que nos están gobernando y debe ser absolutamente complejo esas decisiones. Totalmente. Julián, gracias a vos y al ministro por el tiempo. A ustedes, chicos, buenas noches. Buenas noches, Juli.